Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a la review de los auriculares Bluetooth M-POW, M5 o también conocidos como T5. Comenzamos como es habitual viendo la caja y su contenido. Tenemos una caja de cartón en color rojo y negro, tenemos los auriculares en la parte frontal, abajo a la derecha tenemos el símbolo aptx, ya que estos auriculares son compatibles con este códec. Y en la parte tercera tenemos un resumen de las características. Abrimos la caja y nos encontramos lo siguiente, estuche de carga con los auriculares dentro, cable de carga USB a micro USB, manual de instrucciones, una tarjetita con la página web de la marca, las redes sociales y también un enlace para que te unas al club y por último una bolsita con diferentes tamaños de almohadillas. Visto el contenido nos centramos ahora en el producto y lo hacemos en primer lugar con la caja con el estuche de carga. Tenemos unas dimensiones de 8,5 x 4 x 4,3 cm. Tenemos un peso total de 70 gramos con los auriculares dentro y de 61 si tenemos los auriculares fuera de la caja. El estuche está construido en plástico revestido de un material que imita a piel. La sensación es positiva, aparenta buena calidad y el tamaño es adecuado. Eso sí, el revestimiento es un poco delicado y se araña con facilidad. De hecho mi caja ya tiene varios piquetes. Ahora nos centramos en cada parte de esta caja y tenemos en la parte superior en la tapa el logotipo de la marca Empow. En el lateral izquierdo no tenemos nada. En el derecho un pequeño hueco para poner una cinta o algo similar para llevarlo colgado. En la parte frontal tenemos 4 LED que no va a indicar la batería. En este caso un 25, un 50, un 75 y un 100%. Cada LED representa un 25%. Y en la parte de atrás tenemos la entrada micro USB para cargar esta caja. Y no tenemos nada en la parte inferior. Poco más tenemos que decir de una caja que está bien construida, tiene un tamaño adecuado y es cómoda de llevar. Ya hemos visto la caja por fuera y ahora la vemos por dentro. La abrimos y tenemos los auriculares y también información sobre el número de serie, amperaje y demás. No tenemos ningún tipo de botón, ni LED, ni nada por el estilo. Dejamos a la caja y nos centramos ahora en los auriculares que tienen unas dimensiones aproximadas de 1,8 por 2,5 centímetros. El peso 4,5 gramos para cada auricular. Pesa muy poco, son cómodos y la construcción es plástico. En este caso acabado en mate en la parte exterior y acabado en brillo en la parte interior que no se ve. En cada auricular tenemos un botón físico que nos permite hacer diferentes funciones que ahora veremos. Junto al botón también tenemos un LED y... Y abajo tenemos el micrófono. La almohadilla está bien, es como la gran mayoría de auriculares, no hay grandes diferencias. Y es un auricular que se ajusta bastante bien a la oreja y es adecuado para hacer deporte. Encender estos auriculares es muy sencillo, simplemente tenemos que sacarlo de la caja y automáticamente se ponen en modo Pairing. Parpadean en color naranja y en color blanco al mismo tiempo. También lo pueden encender de forma manual pulsando un segundo en ambos botones y luego tres segundos en el botón derecho para que ingrese en el modo Pairing. Hecho esto estará visible y simplemente lo buscas en tu móvil y ya lo encuentras. Para apagarlo también tenemos dos formas, una de ellas es meterlo en la caja y automáticamente se apagan. Y la otra forma es presionar los botones nueve segundos para que se apague. Ahora nos centramos en los botones, en las funciones específicas del botón derecho, en las específicas del izquierdo y en las comunes de ambos botones. Tenemos por un lado la específica del derecho dos veces para subir volumen, tres veces para activar Siri y presionado para pasar a la siguiente canción. La específica del izquierdo dos veces para bajar volumen y dejar presionado para volver a la canción anterior. Y luego tenemos funciones comunes como la de Play y Pausa una sola vez a cualquier botón, aceptar y colocar llamadas una sola vez para cualquier botón. Y podemos rechazar una llamada entrante dejando pulsado cualquier botón. Si en algún momento tenemos un problema, ya sea de conectividad, de sonido o de lo que sea, podemos resetear estos auriculares. Simplemente para ello metemos los auriculares en la caja y presionamos los dos botones al mismo tiempo durante 10 segundos. Cabe señalar que si queremos vincular estos auriculares a otro dispositivo, lo que tenemos que hacer primero es desvincularlo del primer dispositivo. O bien cuando seguemos los auriculares de la caja, darle cinco veces al botón para que estos se desvinculen. Ahora nos centramos en características más técnicas y tenemos Bluetooth 5.0 con un rango de 10 metros que funciona muy bien. Prácticamente no he sufrido cortes, lo cual se agradece. Estos auriculares cuentan con micrófonos que tienen cancelación de ruido y funcionan bastante bien en ambientes en los que no hay ruido. Por ejemplo, en casa sí que puedes mantener una conversación bastante bien, pero en la calle, por ejemplo, la experiencia no es tan positiva y por tanto no es tan recomendable. Pero para casa o ambientes cerrados con poco ruido, la experiencia es positiva, mejor que otros auriculares chinos por este mismo precio. En cuanto a la batería, tenemos 800.000 amperios en la caja que tardaremos en cargar dos horas y tenemos un total de 36 horas, que son unas 7 cargas más o menos, ya que supuestamente los auriculares duran 5 horas. En la práctica, la duración de la batería se queda en unas 3 horas y media más o menos a un volumen medio alto. Tenemos compatibilidad con el asistente de voz, cosa que se agradece y además funciona bastante bien. Y una de las características más importantes de estos auriculares es que cuenta con el chipset de Qualcomm el 3020 con tecnología aptX y también AAC. Para que no tengan muy claro el concepto de aptX, básicamente es un códec que transmite un sonido de alto rendimiento, más nítido, claro y muy definido. Es una calidad similar a CD. La verdad que el sonido es de calidad y se nota respecto a otros auriculares chinos de esta gama de precios. Tenemos unos medios agudos, graves, todo muy equilibrado, un sonido de calidad y la experiencia auditiva es muy positiva. Podríamos decir que tenemos un sonido similar a dispositivos I-Fi. Y ya para finalizar con las características y del paso a las conclusiones, deciros que estos auriculares tienen IPX7, protección contra el agua y el sudor. Así que puedes usarlo en el gimnasio o en la calle bajo la lluvia sin ningún tipo de problema. Eso sí, es muy importante que si está mojado no lo metas en la caja ya que esta no es resistente al agua, por lo cual tienes que secarlo, esperarte un poco y luego guardarlo. Y esta es la review de los auriculares Bluetooth Empow M5, también conocido como T5. Unos auriculares que cuestan 30-40€, depende del día, el precio fluctúa. Unos auriculares que he probado durante más de un mes y estoy muy contento con ellos. Son la PTX, la conectividad es muy buena, estable, no he sufrido prácticamente cortes en ningún momento, el sonido es de calidad, es equilibrado, tienen buenos graves, tienen buenos agudos. La verdad es que me han gustado mucho y de estos auriculares chinos es de los que más me han gustado. Luego son pequeños, se ajustan bien, son cómodos y tienen protección para el sudor, para el agua de cuando llueve y tal y sin ningún tipo de problema. La batería está en la media, 3-4 horas. En este caso no tenemos lag y eso es una gran sorpresa y por tanto un motivo más para recomendarlo. Y poco más que contaros de esos Empow M5 o T5, unos auriculares que me han gustado, recomiendo y os dejo abajo en la descripción el enlace de compra. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, si tenéis cualquier duda dejarlo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, compártelo y también suscríbete al canal para no perderte más contenido. Nos vemos próximamente con un nuevo vídeo, hasta la próxima. Chau!